Pasajes de mi vida Con casi una hora, la manguera se cortaba De una voy pa' arriba, el aire no me llegaba La vista nublada y las piernas entumidas Con el cuerpo frío y la mirada perdida El dolor no lo aguantaba Solo pensaba en mi familia Quedé casi inconsciente cuando llegaba a la orilla Allí ya me esperaban unos alientos de vida Era un tanque de oxígeno y la cámara encendida Fue largo el proceso, pero ya estamos aquí Le doy gracias a Dios por permitirme seguir No critiquen esta vida, nada es fácil, solamente así lo pintan Ese es el diario de un buzo, diario arriesga su vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!